¡Ja, ja, ja! Vamos, ¿a dónde? ¿Al esconditeatro? ¡Es cierto! Venid a vernos esperando el sábado diez, a las diez, diez y media y once, en la calle de los estudios número dos, Metro Latina. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias.